Cinco minutos y medio, cabildeos, conversaciones, demoras, tiro libre que va a tomar Uruguay, pide para el golpe de cabeza Martín Cáceres, pide Núñez, pide también Suárez, va a colocar la pelota el futbolista de La Cruz para la selección uruguaya, puede tirar el arco al posto izquierdo, se adelanta a De La Cruz, ¡tira! ¡Gol! ¡Un uruguayo! De La Cruz tiró el tiro libre, yo les dije señores, ojo con el posto izquierdo, estaba la barriga colocada y la pelota fue junto al posto izquierdo, entró en el ángulo y decreto Uruguay a los seis minutos de juego, la apertura es con un golazo de tiro libre, pero además vivo, de la Cruz vio donde estaba allí la papita y remató allí a la papita, junto al posto izquierdo en el ángulo, decretando al tanto un golazo de tiro libre, De La Cruz autor del gol Uruguay 1, Canadá 0, 6 minutos del primer tiempo. De cacheté, como dice Keman, le pegó por afuera de la barrera de La Cruz, se la prestó Suárez, hay varios pateadores, bien ahí, bien pateado por De La Cruz, sorprendió al arquero, abre la cuenta rápidamente Uruguay. Vivo, rápido, ejecutante del tiro libre, la colgó del ángulo, gana Uruguay 1 a 0. ¡Qué es, manes, qué es, manes! A un gol que va a tomar el jugador Guillermo Varela, se adelanta para colocar, coloca la pelota, viene el pase al medio a Suárez, tiro centro, entró Núñez, cabeceo, gol! ¡El uruguayo Núñez, Núñez, acertó Núñez, levantó el centro de la derecha Suárez, se la puso en la cabeza, se levantó Esbelto Núñez y cabeceo junto al posto izquierdo notablemente para decretar cuando transcurren los 21 minutos de juego del primer tiempo del partido, del primer tiempo del partido centro del jugador Suárez notablemente, y cabezazo a Núñez, Uruguay 2, Canadá 0, Núñez, autor del segundo. Aparece la dupla ofensiva, qué centro de Suárez, que lo tuvo siempre en mente a Núñez, ya le había servido uno, le sirvió en bandeja el segundo, y apareció Darwin Núñez con la camiseta celeste, los goles esperados. 33 minutos del primer tiempo. Suárez el armador, Suárez el asistidor, le habla a Darwin Núñez para convertir, se la puso en la cabeza, gana Uruguay 2 a 0. La puso en la cabeza, gana Uruguay 2 a 0.